de comillas. Fíjense que ya salieron a hablar sobre aquellos que pudieron haberle gritado presidente, presidente, a un, permítame un momentito, el que le quitaron presidente, presidente, a un, pues a un miembro de la Cámara de Senadores, a quien representa a, vamos, supuestamente al Partido Moreno. Yo lo digo siempre entre comillas, a Morena. Y me refiero, por supuesto, que a Ricardo Monreal. Ayer le presentábamos imágenes aquí en Sin Censura de cómo es que Ricardo Monreal dice que sí va a hacer, va a buscar la presidencia, pero que no por ahora. Que él vaya que podría ser presidente. Y al unísono escuchábamos de fondo algunos personajes ahí en el Senado que le gritaban presidente, presidente. Bueno, pues otro senador, un senador de Morena, ya que hemos entrevistado en este espacio varias veces, el senador José Narro, aseguró que el apoyo a Monreal fue de la minoría de Morena, que en este momento no estamos en tiempos electorales. Hay que concentrarnos en todo tipo de cosas. Y vaya que estoy yo a favor de esto que dice el senador José Narro. Adelante, compañeros. La mayoría de los senadores de Morena estamos esperando los tiempos políticos para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda expresar. Creo que en este momento vamos a esperarnos para que se inicie en su momento el proceso correspondiente. Ahorita no estamos en tiempos electorales, no estamos en tiempos de precampaña, no estamos en definición de candidatos. Yo creo que es positivo, que es bueno que algunos compañeros apoyen a nuestro coordinador, esto es natural. Pero en general, Morena, pues somos una fuerza política que a pesar de ser un gran movimiento, es un movimiento disciplinado, es un movimiento leal a un gran proyecto, que es el proyecto de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí lo tiene usted. También parece muy, muy lamentable que sea Ricardo Monreal el coordinador de Morena, vamos, en la Cámara de Senadores. Es un sujeto que tiene, pues vamos, en efecto, muchos vínculos políticos, que pues ha sido claro su, pues no afiliación, pero su cercanía a cualquier tipo de personaje político. Y cómo es que en todo caso ha tenido siempre esta idea de conciliación y de jugarnos el dedo de la boca a los mexicanos diciendo que pues él es el ajonjolí de todos los moles, pero para la conciliación y etcétera. Cuando en la realidad, más bien, lo vemos cercano a las esferas del poder. Ese es Ricardo Monreal. Me llama mucho la atención y qué bueno que hace la aclaración del senador José Narro de que el apoyo a Monreal, pues fue de la minoría de Morena. Aquí en Sin Censura lo planteamos desde el principio, hicimos el planteamiento. Yo hasta consideré que a lo mejor me había equivocado en hacer ese planteamiento de que cómo era posible que algunos de los senadores o senadoras de Morena se pusieran a gritarle presidente, presidente. Yo decía que no han salido a las calles, son senadores y no conocen a su pueblo, no saben lo que el pueblo opina de Ricardo Monreal. Yo sí, ¿eh? Y lo he escuchado en México y en Estados Unidos al hacer... Yo siempre le pregunto a la gente, oiga, ¿a usted quién le gustaría que fue el candidato de determinado partido? ¿Por quién votaría usted hacia el 2024? ¿A quién entrenó y etcétera? Y nunca me han mencionado en estas preguntas que hago a Ricardo Monreal. En la vida me lo mencionan, me lo plantean. Lo que sí me plantean, por ejemplo, es esa versión que tienen a él. Cuando yo lo menciono y le digo, ¿y usted votaría por Ricardo Monreal? Dice, pero para nada. Creo que esos senadores están muy, muy, pues, separados de esa idea. Y después, cuando yo hacía la aclaración, dije, bueno, a lo mejor, en todo caso, a quien se... los que gritaban presidente, presidente, no eran los morenistas. No, señoras y señores, eran, pues, representantes de otros partidos políticos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues, bueno, tomando en cuenta, por supuesto, esta cercanía que tiene Monreal con miembros de otros partidos. Así que, ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Y vámonos, vámonos a más información.